Ya me lo mataron, ya me lo mataron. Su intuición de padre fue acertada. El señor licenciado Leonardo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, ha fallecido. A las 7.45 de la noche del 23 de marzo de 1994, un manto de luto oscureció México y un asesinato político sacudió los cimientos de los mexicanos. Ese 23 de marzo no solo dejó de existir un hombre, sino para muchos mexicanos murió la esperanza de que él cambiara el destino de su país. Pero yo, que tuve la fortuna y el privilegio y la bendición de Dios de acompañarlos, de formar con él una familia. Y Ana Laura Riojas, viuda de Colosio, cuyo cáncer de páncreas seguía consumiendo su cuerpo, sabía en ese momento que sus hijos quedarían huérfanos. Yo creo que fue una tragedia nacional. El asesinato de Colosio reafirmó en los mexicanos esa hambre y sed de justicia que veía en ellos el candidato priista. Desde el mismo momento del disparo, comenzaron a lanzarse culpas y denuncias. Me llamaban del partido para decirme que estaban amotinados, que la gente pedía que se acusara a la acción nacional, que irían de inmediato a tomar el centro de gobierno del Estado. En primera instancia fueron detenidos el joven, identificado como Mario Aburto, y otros dos sospechosos. Vicente Mayoral, por haber sido señalado por Aburto como el autor del crimen, y Jorge Antonio Sánchez Ortega, porque tenía una mancha de sangre de Colosio en su chaqueta y un leve parecido a Mario Aburto. Nos llevaron ahí a la PGR y ahí fue donde vi yo a Sánchez Ortega, que se parecía a Mario y ahí lo tenían. María Luisa Aburto, madre del principal sospechoso, también fue detenida. Nos esposaron a mi cuñado y a mi hermana y a mis sobrinos. Nos llevaron esposados de los pies y de las manos, que los iban a matar, si no les decían dónde vivía yo. María Luisa y Rubén Aburto dicen que su familia fue humillada y amenazada, y niegan rotundamente que su hijo haya sido el culpable de la muerte de Colosio. No, no, mi hijo no disparó. Mi hijo no disparó. Yo vi cuando le dieron el balazo. ¿Esto no estaba caminando al lado de él? Yo iba a un lado de él. Yolanda Lázaro, la militante priista que caminaba detrás de Colosio después de los discursos, asegura que el que disparó es Mario Aburto. Yo vi un flashazo. O sea, yo pensé que era una cámara, porque uno va caminando y no va a ver un asesinato ni nada de eso. ¿Usted está segura que fue Mario Aburto, el hombre que está en la cárcel? Sí, porque yo me peleé con Aburto desde temprano. ¿Y por qué se estaba peleando con Aburto? Porque él estaba callando a la gente para que no gritara Colosio. Sin embargo, lo que el doctor Parcero recuerda de ese momento es otra cosa. Lo tuve enfrente de mí y es un rostro que jamás en mi vida se me va a olvidar. Lo llevo grabado en mi mente, en mi pensamiento, porque lo tuve cerca. ¿Y esa persona que usted vio, quien supuestamente disparó contra Colosio, es la misma persona que está detenida en Almoloya? Al volver. Y ahora continúa. Entre los rumores y conjeturas que surgieron después del asesinato de Colosio, se decía que en la escena del crimen había no uno, ni dos, sino hasta siete Mario Aburtos o personas que se parecían a él. En este momento hay solo uno y se encuentra en la cárcel de Almoloya, en México. A continuación, escuchamos su versión de los hechos. Con lujo de detalle, Mario Aburto Martínez muestra cómo le quitó la vida a Luis Onaldo Colosio. Se activa el arma. Se activa el arma. Así lo relató en una recreación de los hechos en la prisión de Almoloya. Pero ni su propia confesión ha logrado apaciguar las dudas de quienes aseguran que Mario Aburto no es la misma persona que le metió un balazo en la cabeza a Luis Onaldo Colosio. Yo vi el rostro del que supuestamente disparó y no es el mismo que presentaron en la televisión. No es Mario Aburto. Para mí no es Mario Aburto. Su padre coincide. Mi hijo nunca se mira cerca de Colosio. Nunca. Son otras personas las que se miran. Rubén Aburto dice que su hijo le aseguró que lo obligaron a confesar a base de torturas. Le vendaron los ojos y que le pegaban. ¿Verdad? Y que tú te tienes que echar la culpa. Esta foto fue tomada segundos después del disparo. Usted tomó esta foto cuando a ti te detuvieron. Y nada más queremos que nos digas si este eres tú. Eso yo soy. Esto lo asegura Aburto en esta entrevista con Jesús Blancornelas del semanario Zeta de Tijuana. La única que ha dado desde la cárcel y que por primera vez se transmite por televisión. Cuando saqué yo el arma, iba a disparar a los pies por las personas. Quise levantar el arma. Y eso cuando la levanté, me tropecé. Y al tropezar fue como sucedió el accidente. A lo que yo siempre he dicho, esto fue un accidente. Blancornelas es coautor de un libro sobre el caso Colosio. ¿A qué conclusión llegaron ustedes después de investigar el caso durante tres años? Que fue él solo. Él, lo que nosotros llamamos y todo el mundo lo llama, aunque no lo creen, el asesino solitario. No encontramos a nadie de atrás de él. ¿Pero no le cree que fue un accidente? No le creo que fue un accidente. Para nosotros, quería él matar a quien representara el sistema porque estaba enojado. ¿Qué quieren hacer los funcionarios o los del gobierno? Seguir robando a México. Entonces, ¿cuándo va a progresar México? Nunca va a progresar. Siempre lo van a tener al juego humillado y matado, muerto de ámbito. Las conclusiones de la investigación oficial se resumen en estos cuatro tomos publicados por la Procuraduría en septiembre del año 2000. Quien lea los cuatro tomos, seguramente todas las dudas que tengan alrededor de las diligencias o de las líneas de investigación que se siguieron, quedarían disipadas. El homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. Cuatro fiscales especiales han tenido bajo su cargo el caso Colosio. Se han entrevistado a más de 1.460 testigos, se han gastado más de 13 millones de dólares y se han investigado más de una veintena de teorías o líneas de investigación. Aún así, quedan muchas dudas y preguntas sin respuestas. Ciertamente se cometieron, primero, muchísimos errores en la investigación que crearon una confusión y de esa confusión ahí tenemos ya la duda si existió o no existió un complot. El médico forense Ángel Gutiérrez realizó una investigación independiente. El hecho de que sea un asesino solitario no quiere decir que no haya habido complot, pero también coincido con la última versión de la Procuraduría en la situación en la que se llevó a cabo el... El...